Solo quédate esta noche, volveremos a mirar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar Solo quédate esta noche Juguemos como niños a indios y vaqueros Toquémonos el alma con la punta de los dedos Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros Sintiamos como el sol nos impide tocar el cielo Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdo La luna bailará, el sol se perderá Siguiendo tu compás Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar Solo quédate esta noche, volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar Solo quédate esta noche Solo quédate esta noche, volveremos a sonar